Es mitad de semana y yo les saludo con muchísimo gusto a través de las redes sociales. Vamos a estar platicando de temas importantes como cada noche en Noti 13. Le voy a platicar sobre después de diez años de permaner prófugo de la justicia, fue detenido el presunto responsable de feminicidio de una mujer que fue asesinada cuando tenía veintitrés años de edad en Acajete. Ya le voy a contar la historia. Y por supuesto, la familia pide que no lo dejen salir en libertad. Le platico también sobre unos hermanos que llevan cuatro años desaparecidos. Ellos originarios de San Pedro Cholula, comerciantes, acudieron a Veracruz a rescatar a sus trabajadores de un supuesto secuestro. Nunca más volvieron a saber de ellos. También vamos a hablar de buenas noticias. Ya sabe usted que inició la temporada de Chile en Nogada aquí en Puebla y hay una ruta del Chile en Nogada. Incluye seis municipios, se los voy a pues nombrar, por supuesto, para que usted se dé una vuelta y conozca desde dónde se siembran los ingredientes, cómo se prepara este manjar gastronómico poblano. Y a partir de hoy están de vacaciones más de millón y medio de estudiantes de nivel básico de Puebla. Ya regresan a las aulas hasta el mes de agosto. Se acabó el ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Tenemos deportes y entretenimiento como cada noche. Le veo ya en unos instantes. Puebla. 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 Puebla.